Desde ya para acá Yo ya te estoy grabando Bueno, este es el silito lindo De la sierra morena Ok, permíteme un segundo Es que tengo que ajustar Una serie de parámetros Es que eres mejor, la verdad Que bueno que se les acabó A ver, entonces que, si algo Pues que vengan a disfrutar El pulque aquí o donde sea Estamos ¿Desde dónde vienes? De aquí, de la ciudad ¿De qué parte? De la ciudad de México, de la del Valle ¿De dónde? De la del Valle ¿De qué? De Pesta Losi De Pesta Losi Gracias ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola, hola, hola Oscar Oscar Gracias Oscar Cuando yo te avise Gracias Con eso ya Con eso te vas hasta ¿Cómo se llama? Hasta Marte Hasta Marte te van a ver Ahí va, ahí va, ahí va Mi, allá va, aquí va ¡Vamos! 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 Cantando se alegran, sigue Listo, lindo, los corazones ¡Bravo, bravo!